Bueno, hola a todos. Mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, ya soy de Colombia y bueno, me gradué del programa de EU4M el año pasado, en 2019, y pues vengo de Colombia. Antes de venir a Europa, hice un pregrado en Ingeniería Mecatrónica, me gradué en 2015, y bueno, durante 2015 a 2017, mediados, estuve trabajando en investigación. A mí me recomendó la maestría Carlos Díaz, él fue un estudiante también ya graduado de la maestría y estuvo aquí en Europa, creo que hasta 2013. Y bueno, yo estuve el primer año en España, el segundo año fue primero en Rusia y luego en Francia, hice la tesis de maestría en Francia. Bueno, mi tesis estuvo enfocada en Machine Learning, inteligencia artificial para detectar cáncer de mama, con data que venía de imágenes infrarrojas. Entonces, la idea era hacer un matching y detectar qué mujeres podrían tener cáncer de mama o están desarrollando cáncer de mama debido, bueno, haciéndose este examen y bueno, más o menos es eso. Y fue como una de las primeras veces que empecé a trabajar en inteligencia artificial y todo eso y me llamó tanto la atención este tema. Bueno, yo sabía un poco más del tema, era como un aficionado, pero no era como activamente trabajando en eso. Entonces, gracias a eso empecé a aplicar a temas de doctorados, que por cierto estoy haciendo un doctorado en Suiza, en el EPFL en Lausanne. Y bueno, es un instituto de investigación junto con el EPFL y bueno, estoy haciendo el doctorado aquí, ya estoy en mi octavo mes de doctorado, ha sido una experiencia increíble. Y bueno, creo que gracias a todo lo que aprendí en el EU4M, solo el simple hecho de saber cómo tener clases con personas de diferentes raíces, diferentes culturas, es algo que ayuda mucho al desarrollo personal. Entonces, creo que eso es uno de los mejores takeaways que ustedes pueden obtener de esta maestría. Les aconsejo que, bueno, den lo mejor de ustedes, aprovechenla, viajen lo que más puedan, conozcan, exploren y que eso ayuda mucho a abrir la mente y bueno, pensar un poco más, como dirían, out of the box. Entonces, creo que, bueno, esta es una excelente oportunidad también para aprender varios idiomas, francés, inglés, mejorar, aprender un poco de ruso, un poco de árabe para algunos, alemán. Entonces, bueno, y bueno, sí, les aconsejo a todos aprovechar la maestría. Sé que son tiempos duros con el coronavirus, pero bueno, como vivían en Colombia, para adelante, para allá, y bueno, yo sé que pueden y seguir trabajando en eso. Si consiguieron la, si llegaron hasta tan lejos que hay que empezar esta maestría, pueden terminarla y bueno, sí, continuar a pesar de todas las adversidades como lo es el COVID. Bueno, un saludo a Mari y Sergio. Chao.